¡Suscríbete! Es muy sencillo, es gratis Entonces vale la pena que aprovechen Ya saben, como dije a Rockstar le encanta parchear estos glitches Que no lastiman a nadie Entonces pues aprovechen, tómense unas fotos Y así ¿En qué consiste el glitch? Muy sencillo Vas a ir a tu garage Y si no estás en uno de los garajes Bueno, a tu apartamento, disculpen A tu apartamento Y si no tienes un apartamento caro Que te invita un amigo que tenga un apartamento caro El glitch consiste en tomar whisky Antes de que tomes whisky Tienes que ponerte la máscara con la que quieras hacer este glitch Puede ser cualquier máscara Puede ser de los de DLC Como en este caso es lo que yo voy a hacer Y de ahí Cuando empiezas a tomar whisky Simplemente vas a picarle al botón back En tu control de Xbox 360 Y te vas a ir hasta abajo, hasta el inventorio Me imagino que se dice en español Y de ahí Simplemente escoges sin ninguna prisa Tú tranquilamente escoges los lentes que quieres usar Junto con esta máscara Y el sombrero, gorro o lo que sea Que quieras usar junto con esta máscara De ahí simplemente le vas a dejar de beber Y le vas a apagar la Y para que deje de tomar Y automáticamente va a aparecer tu máscara Junto con los lentes Y junto con tu sombrero o gorra o lo que hayas escogido Es un glitch bastante sencillo Funciona si te cambias de sesión Vas a seguir teniendo la gorra, los lentes y la máscara Pero a mí se me quitaron cuando me metí a una carrera Cuando me metí a una carrera se me quitaron Pero como dije es gratis Entonces pues es cuestión de hacerlo de nuevo Espero les haya gustado Espero les sirva Como dije compartan el video Dejen un like para que más gente lo vea Quédense al final Va a haber un Ay pues al final pues ya se acabó el video Pero les tengo ahí algo que me puse a hacer Ahí nomás estaba aburrido Y dije pues ya era tiempo de dar ese siguiente paso Si no vieron los videos de ayer y antier Subí un video para clonarte Clonas a tus monos Y pues te puedes pelear con ellos O yo que sé Puedes hacer lo que quieras con ellos Y subí un video para dinero infinito Como dije estos son 1.12 Pero no falta mucho para que salga la siguiente actualización Entonces aprovechen Creo que sería todo de mi parte Y si hasta luego ¡Suscríbete al canal!